Así lucen actualmente las neveras del Hemocentro de la Cruz Roja en el Valle del Cauca, vacías y sin mayores suministros de sangre, lo que ha causado una alerta en la región por la incapacidad que esto genera para atender alguna emergencia, especialmente en esta temporada decembrina. La idea es tener sangre para este fin de año, ya que llegan todas estas festividades, la Feria de Cali, Año Nuevo, donde la gente se dedica a otras actividades y generalmente hay un bajo de stock en los bancos de sangre. La tasa ideal de donantes no se está alcanzando y ello ha complicado tener suficiente abastecimiento de sangre, según Cristina Molina, directora del Hemocentro de la Cruz Roja, quien hizo un llamado especial a donar en lo que se ha denominado una donatón, que irá hasta el 20 de diciembre. Necesitamos alrededor de 150 unidades diarias y estamos alrededor de unas 50, por lo tanto esto baja muchísimo el stock y eso es lo que nos preocupa para fin de año. La donatón se ha extendido a centros comerciales y otros municipios del departamento. Todo tipo de sangre es requerido en la Cruz Roja. En esta temporada se ha incrementado la demanda en unas 300 unidades de sangre por el aumento también de emergencias.